Hoy vamos a saludar a Marcelo Urcade, que formó parte de Defensor del Cambacero durante varias temporadas en la década del 70, ya del 71 hasta el 77, incluso con un ascenso en el medio, aquel del 76 a la primera C. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Un gusto. Un gusto muy grande poder conectarme a este medio con la tan querida institución de la que llevo y arrastro unos enormes. y hermosos recuerdos. Bueno, ¿y cómo nació esa vinculación con el rojo allá por el 71? Bueno, le cuento poquito. Era muy joven, tendría 16 años, estaba entrenando con estudiantes, con la clase, y bueno, no había lugar para ficharme en estudiantes. Entonces, había un grupo de chicos que no podíamos acceder al fichaje en estudiantes, y que en ese momento estaba dirigiendo el Cacho Puebla en estudiantes. Entonces, nos invitó a un grupo de los que nos podíamos firmar a integrar la quinta de Defensor del Cambacero, o sea, ir a jugar a capaceres para que tuviéramos, digamos, un movimiento, para que podamos practicar lo que tanto nos gustaba, jugar los domingos, o los sábados. Y bueno, por capaceres, y yo en especial empecé a jugar en la quinta división, hicimos muchísimos, muchísimos goles. Entonces, mi ecuación se meternó siempre por ser muy veloz y le pegaba con las dos piernas, así que realmente fue un, el inicio en el Cambacero fue en la quinta división. Creo que estuve, si mal no recuerdo, 71, 71, y parte de 72 en la quinta división. Ya después pasé a tercera, porque era quinta, tercera y primera en aquel entonces, no había reserva. Esas eran las tres divisiones. Estoy hablando del año 72. Y bueno, en el 72 ya empecé a jugar en tercera, también fui goleador, siempre fui goleador, o por lo menos muy buen asistidor para otros compañeros para que hicieran los goles. Y en el 73, fíjense ustedes que bastante rápido fue, en el 73 debuté primera frente a Central o Centro Español, un equipo de la primera D. Y nada menos que con un triunfo en cancha del centro español, que no sé si está todavía afiliado a esa división. Ganamos tres a dos. Me recuerdo que el primer gol, el gol lo hizo Juan Carlos Gómez con un tiro libre impresionante. No, el primer gol lo hizo Juan Carlos Gómez con un bombazo de tiro libre de unos 45 metros, 40 o 45 metros. Y entre cero tuve el gran gusto de hacerlo yo de cabeza y de palomita, con lo que definió el partido. O sea que ganamos tres a dos y ese fue mi debut y primer gol en primera división. Eso era... Y bueno, y después ya se fue... Sí. Le decía que eso fue, estaba mirando, fue en el marco de la rueda final de la primera D del 73, esa victoria de visitante 3 a 2 contra Centro Español. Exactamente, exactamente. Exactamente, ese fue mi debut y en primera, y con un gol, por suerte. Y después, bueno, siguió jugando las siguientes temporadas. Después ya en el 74, sí, en el 74 fui titular, hice, no lo recuerdo, pero creo que sí hice 5 o 6 goles. No fui el goleador que era en tercera, porque en tercera sí hice muchísimos goles, pero en primera, en el 74, me fue bastante bien. Tuvimos a, desde el director técnico, a Prado, a Pedro Prado, me acuerdo, en una parte del campeonato, y no recuerdo si hubo otro... Ah, el negro Miranda estuvo también. Claro. ¿Cómo se llamaba? Manuel, Manuel Miranda. Manuel Miranda, Manuel Miranda, Manuel Miranda, sí. En el 73, 74, parte del 74 estuvo Manuel Miranda, y después ya vino Pedro Prado. Y, bueno, ese campeonato del 74 nos fue también bastante bien. Tuve de compañeros a muy buenos jugadores, excelentes jugadores, de los cuales se los puedo nombrar, porque, como ya le dije, tengo muy buena memoria para eso. De arquero estaba Jiménez, de arqueraso. Estaba, ya creo que ya había venido Martín y Corena también, otro arqueraso de primera. Estaba Casal, número 4. Estaba Juan Carlos Gómez, obviamente, que era todo emblema para Capaceres, un jugador excepcional. Y no es una persona todavía. Adalberto Colli, Morán, ¿quién más teníamos? Aníbal Álvarez, después vino Ruso Prosukov. Nada más ni nada menos que Osvaldo Ruso, un jugador también impresionante y excelente persona. ¿Le puedo nombrar a quién más? Ah, a Carlitos Muñoz. Claro. Ya hacíamos la delantera con Urcade, Ruso y Muñoz, me acuerdo. Fue una delantera que realmente nos dimos bastante satisfacciones a Capaceres en aquella época. La delineación típica era Casal, Gómez, Colli y Morán, o Perrones también. Después venía Álvarez, Prosukov y no me acuerdo quién era el otro. También alternaron otros chicos que tuvieron un paso fugaz, como un chico que había venido de Villa San Carlos, que hizo un gol en el Clásico, o que está... sí. Tiburzi. Tiburzi. Tiburzi, ahora me acuerdo. Claro. Sí, Tiburzi, también muy buena persona y jugador, pero ya le digo, tuvo un paso muy rápido por Capaceres. A Ángel Asborno, también me acuerdo, que formaba parte de ese medio campo muy batallador que teníamos. Y bueno, después en el 74 nos fue, ya le digo, medianamente bien. Y en el 75, ya con el Bocha Flores, de director técnico, llegamos a tener una campaña que nos llevó a definir el ascenso a Primera C. No sé si usted lo recuerda, que fue un campeonato muy atípico, porque se prolongó más allá de diciembre del 75. Se prolongó a enero del 76. O sea que jugábamos la final acá contra Deportivo Merlo, en Avenida Rivadavia y Quintana, con una temperatura, no sé, de 36, 37, 38 grados. Era algo inferno. Bueno, y ya le digo, al pasarse la final del campeonato a enero del 76, la comisión directiva decidió incluir a Juan Carlos Gómez, que había venido, que había estado en préstamo en Villa San Carlos en el año 1975. Entonces, esa inclusión de Juan Carlos Gómez fue denunciada al Tribunal de Disciplina de la AFA y eso nos hizo perder, digamos, el partido, a pesar de que en la cancha lo habíamos ganado 2 a 1. Ajá, es cierto. O sea que se nos frustró el ascenso por una cuestión administrativa. Y eso fue un golpe bastante duro, lo que me llevó a que en el año 76 yo fuera a préstamo a Villa San Carlos, que Villa San Carlos estaba en Primera División C. Entonces, en el año 76, en que realmente el campeonato a Camacero obtuvo lo que se le había frustrado en el 75 y parte del campeonato, porque le había matado en préstamo en Villa San Carlos, retorné a Villa San Carlos y sí formé parte del equipo del año 77, con el Bocha Flores como director técnico, y que tengo también muy buenos recuerdos, aunque los resultados no fueron demasiado buenos, pero sí, el grupo fue excelente. Siempre con Osvaldo Russo, con Carlitos Muñoz, con Antonini, Mario Antonini, no, Mario no, Eduardo, Nini, hubo un domingo, me acuerdo que tenía, tenía un número de 10 que se llamaba Antonini, no me acuerdo el nombre ahora, Juan Carlos, el Bocha, este chico, este chico, que era polifuncional, un verdadero jugadorazo, me quiero acordar el nombre, que siempre se lo nombra y se le hicieron notas hace poco, José Luis Jesús, un jugador que jugaba de 4, jugaba de 3, jugaba de 2, jugaba de 6, jugaba de 8, en todas las puestas que lo ponía, en todos los puestos sobresalía, y jugaba magníficamente bien, así que el Pato Jesús, fue un baluarte para mí era, y también un muy buen compañero, lo mismo hablo también de Russo Cusocó, y de Willy Vera, Willy Vera también un win izquierdo, que jugaba muy bien, muy rápido y muy hábil, habilidad que tenía él, que yo no tenía, yo sí tenía velocidad, pero habilidad no para nada, pero bueno, de todo eso, yo me llevo hermosos recuerdos, tengo mucha gente, que todavía me sigo contactando, y este programa que ustedes, que tienen de Tribuna Roja, a mí me sirve, no solamente para recordar los hermosos momentos, que pasé en Cambaceres, sino para vivirlos como si fuera hoy, y bueno, y por supuesto, me he logrado enterar de la mala noticia, del fallecimiento de Juan Carlos Gómez, persona que para mí también fue un gran jugador, y una muy buena persona, lamento mucho su partida, sé que él tuvo su alma siempre en defensor de la Cambaceres, y la seguirá teniendo. Marcelo, y haberse ido en ese 76 a préstamo a Villa San Carlos, quizás lo privó de disfrutar una vuelta olímpica con Cambaceres, ¿se arrepiente la distancia? Sí, sí, totalmente, sí, sí, me arrepiento, me arrepiento, lo que no me arrepiento es de haber ganado experiencia en la categoría, porque era la primera vez que jugué en la primera C, por supuesto que, lamentablemente, el club Villa San Carlos creo que no estaba preparado para estar en esa categoría, era el director técnico, era Titongo García, que ya me conocía de Cambaceres, por eso que también pude llegar allá, pero que en realidad tuve compañeros como Cortines, como Tachuela González, que después sé que estuvieron pasos por Cambaceres, los dos eran muy buenos jugadores, pero en realidad no se entrenaba, no se prestaba atención al aspecto físico fundamentalmente, y bueno, y jugar en una categoría como era esa, novedosa para mí, y sin el entrenamiento que teníamos adecuado, bueno, eso hizo que la campaña del equipo estuviese a un punto de irse al descenso, en San Carlos en el 1976, entonces como el préstamo era sin opción, yo en el 77 volví, pero bueno, me perdí el ascenso, pero sí jugué en el 77, la primera C en Defensora de Cambaceres. ¿Y qué recuerdos tiene de la institución? Bueno, los mejores, los mejores de todo punto de vista, le puedo hablar de muchas personas que, como Guerra, como Piancaso, yo recuerdo que había un presidente, y le cuento una anécdota, un día fuimos a jugar a la cancha de Tristán Suárez, creo que era en el año 73 o 74, y el presidente de la institución se parecía. Obviamente que Tristán Suárez no era lo que es Tristán Suárez ahora, como institución, recuerdo que era una cancha, que no tenía ni tribuna, solamente un alambrado y unos vestuarios muy precarios, y teníamos que jugar, no se jugaba por nada, era un partido que no tenía demasiada trascendencia, pero obviamente, viajábamos a Tristán Suárez y queríamos jugar todos, y resulta que cuando llegamos, el árbitro se hizo presente, pero no había un solo policía, un solo policía, y me acuerdo como el día de hoy, cuando Ferrares se agarró su vehículo, su vehículo, no sé, o no, con el mismo colectivo que nos trasladó hasta Ezeiza, se fueron hasta la comisaría de Ezeiza a buscar un policía, con la llegada de ese policía pudimos jugar el partido, y finalmente obtener los tres puntos que veníamos buscando, pero le resalto esta anécdota para que vean lo que era en aquella época, no había un solo policía, por ese policía podíamos jugar y traernos un triunfo, y Urcadi, ¿hasta qué año siguió jugando? ¿Y dónde se retiró? Claro, yo en el 77 ya, ahí sí, como yo era estudiante de ingeniería civil, entonces, obviamente que, todo esto me llevaba, me llevaba aparejado un cierto atraso en la carrera, y en la cursada, entonces yo veía que a mí, mi meta que era recibirme, o graduarme de ingeniero, si bien a mí el fútbol me apasionaba, me restaba mucho tiempo para la facultad, entonces en el año 77, bueno, ya decidí, digamos, estar un poco más dedicado a la facultad de ingeniería, adelantar en mi carrera, y bueno, yo me marché de la institución a principios del 78, y bueno, y después solamente para deshuntar el vicio, me fui a jugar a la liga de Matar Platense, y ahí continué varios años más, pero ya sin el compromiso, sin, digamos, tenía mucho más tiempo, ya pude adelantar en mi carrera, y bueno, en el 72 ya, me pude recibir de ingeniero en construcciones, y en el 83 de ingeniero civil, así que, lo sigo, sigo a cambaseres con, digamos, de corazón, porque para mí fue una etapa inolvidable, los quiero mucho a todos, a todos los que pasaron, dirigentes, jugadores, los recuerdo permanentemente, para mí son parte de mi vida, nunca dejarán de serlo. ¿Y con el tiempo llegó a ser también de presidente de la Asociación Nacional de Peritos Auxiliares? Sí, sí, tal cual, sí, yo me recibí en el 82 de ingeniero en construcciones, en el 83 de ingeniero civil, después, este, soy docente universitario, o sea, llevo 35 años de profesor titular de la Cátedra de Ingeniería Legal, en la Universidad, en la Facultad de Ingeniería, dependiente del KUNLP, y actualmente, además de continuar con esa profesión docente que tanto amo, soy el presidente de la Asociación Argentina de Peritos Auxiliares de la Justicia, porque me desempeñé, o me desempeño, en el ámbito pericial, o sea, en el ámbito de la justicia, como auxiliar de juez, también, o de los jueces, desde el año 1990, hasta la fecha, entonces, un poco para rejertizar y revalorizar la función del perito, en el año 2017, por mi iniciativa, se creó la asociación, y bueno, y estoy muy orgulloso de que se me haya elegido ser el presidente, y actualmente estamos en un proceso de grandes logros y expansión, porque es la primera asociación nacional de peritos, cosa que es la primera y única en la historia, entonces, estoy muy feliz y muy abocado a eso que tanto amo. Y bueno, y a la distancia, sí, después de su paso por Campaceres, me decías que, de alguna manera, y atrás de los medios, sigue vinculado, siempre enterado de las noticias del rojo. Siempre, 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 nunca dejé de enterarme de lo que pasaba en Campaceres, sí, si usted me dice que voy a las canchas, no, no he estado yendo, pero bueno, ya voy a llegar al momento que, cuando todo esto sea normal, y me gustaría volver a presenciar los partidos de Campaceres, porque es un modo, también es una forma de vivir, o de revivir, lo que tantas veces, y por tantos años, tuve la gran alegría de estar ahí, aunque sea volver a pisar ese césped, o estar en contacto con ese vestuario, que bueno, que era en ese momento para nosotros, era algo fantástico, llegar al vestuario, esa adrenalina que nos, que me generaba el hecho de estar pensando durante toda semana en el partido del sábado, era algo increíble la pasión que teníamos, todos los que estábamos dentro del plantel de Campaceres, entrenar tres veces por semana, que damos todo el tiempo que hacía falta, lloviera, estuviera nublado, independientemente de las adversidades climáticas, jamás, eso sí lo puedo decir con todo orgullo, jamás falté a un entrenamiento, en todos los años que estuve en Campaceres, jamás falté a un entrenamiento, y también creo que tengo un récord muy poca, que no sé si, no creo que nadie lo sepa, pero fui el único jugador, que jamás fue amonestado en un partido, tampoco expulsado obviamente, o sea que tengo esa satisfacción, de jamás haber sido llamado por un juez, por una falta de respeto, por una infracción brusca, o por lo que fuese, ni siquiera fui amonestado. Es lo que se dice, intachable en conducta. Sí, asistencia perfecta en todos los entrenamientos, y bueno, y jamás tuve ningún tipo de sanción disciplinaria por los árbitros. Bueno, Marcelo, realmente un gusto hablar con usted, le agradezco estos minutos, y siempre es bueno recordar historias, que por ahí para los más jóvenes son desconocidas. Sí, sí, supongo que sí, porque han pasado tantos años, y yo he aportado también a la revista Tribuna Roja, la que me sorprende, que cada día, todas las cosas importantes que están haciendo por la institución, a las que les pido que sí continúen así, para mí es un placer enorme, y ese recordar de esa época tan hermosa, que me tocó vivir defendiendo los colores de Cambaceres. En ningún equipo que formé a posteriori, que fueron todos equipos de la Liga Mata del Platense, ninguno de ellos me hizo suplir en mis sentimientos a Cambaceres, para nada, al contrario, para mí Cambaceres fue y será la institución que amo. Marcelo, le agradezco estos minutos, y seguramente el año que viene, cuando pase todo esto, y cuando llegue la fecha de Centrano, habrá oportunidad de reencontrarse nuevamente. Sí, sí, cómo no, cuando guste estoy a su disposición. No, le quería, para saber, le quería comentar que yo le he mandado varias fotografías, de aquella época que seguramente, que a mí me causó también mucha satisfacción que ustedes las hayan publicado. Y bueno, de los recuerdos que tengo, también puedo nombrar a otras personas, Ferrazuro, puedo nombrar a De Ponti, puedo nombrar a Gabriel Lapistoy, puedo nombrar a un puntero derecho, que también pasó por Cambaceres, bueno, del Nene Barros, un goleador impresionante, con él jugamos, también hicimos dupla en una época, a pesar de la diferencia de edad, ¿no es cierto?, yo era muy chico y era ya muchos años mayores, pero goleadores como él, pocas veces lo vi, decía, él hacía los goles hasta con la oreja, creo, porque no sé cómo hacía, pero tenía una contundencia dentro del área, que pocas veces he visto. En cambio, Ruzo, Osvaldo Ruzo, un jugador fino, un jugador de calidad, un jugador muy, que tenía, que eran características diferentes, Ruzo era muy buen goleador, pero hacía jugar al equipo, y en cambio, Barros era un definidor, un definidor nato del área, en el área era un tanque, por eso le decían al tanque Barros, si le tiraban una pelota y era, y el 90% era que era gol, pero ahora, no me pregunte cómo la metía, si a fuerza, si con la cabeza, con el hombro, con la rodilla, con lo que sea, pero, era gol. bueno, a todos ellos, a los que viven, por supuesto, le mando un gran abrazo, y a los que están en el cielo, también, por supuesto, le mando un gran abrazo, y mi más sentido, pesamos, por los que se fueron, pero eso no significa, que yo los deje, de olvidar. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta noche, por estos minutos. Estar acá y estar en el cielo. Sí. Sí. Le decía que muchísimas gracias, por esta noche, por estos minutos. Bueno, gracias a vos, Gabriel, y un abrazo para todos.